aquí tenemos estos dos parejas de esta es una pareja de mustergave la calidad de estos ejemplares de pana ya está lista para el eso y aquí está el macho bellísimo y aquí tenemos la hembrita bien bonita y aquí tenemos otra parejita de súper red ahí la hembrita está un poco estresada ve pero ya tiene un poquito la cola roja entonces son los dos parejas que te puedo mostrar amigos hasta luego